...muestra al barrio de Chipipe hace casi un siglo atrás. Por supuesto, la imagen contrasta con el presente, especialmente gracias al turismo que ganó fuerza a fines de la década del 50. Para los años venideros, la ciudad ya se llenaba de turistas en la temporada de playa. Este fenómeno generó uno de sus primeros signos visibles en la cara del cantón, que fue el despertar hotelero. Las casas de habitantes nativos asentadas cerca de las orillas fueron compradas por algunos extranjeros y otros nacionales, principalmente de Guayaquil, quienes ocuparon el terreno para construir sitios de hospedaje. En otros predios existían casas modernas que pertenecían a familias adineradas del puerto principal, las cuales tuvieron la misma suerte. El turismo era la nueva fuente de dinero en la península y los espacios de alojamiento eran una de las formas de sacar provecho. Antigualmente no gozábamos del turismo. El turismo prácticamente era cero aquí en Salinas, porque venían solo los turistas a los fines de semana, nomás la temporada alta, pero solo ellos nomás. Entonces tenían sus viviendas aquí y poco a poco lo fueron ya modernizando. Ya donde tenían sus mansiones ya construían edificios, los edificios que usted ve en la actualidad. Según versiones de los habitantes, el boom hotelero comenzó en la década del 80, cuando Salinas ya era un sitio turístico posicionado. El rostro de la ciudad cerca de la orilla cambió drásticamente, pues ahora los grandes edificios dominaban el panorama a pocos metros del malecón que se construyó, una imagen que se conserva hasta la actualidad. Salinas es ahora un lugar turístico de fama internacional. En los 97 kilómetros cuadrados de la ciudad, habitan alrededor de 68 mil personas, quienes disfrutan de un clima privilegiado, con una temperatura promedio de 25 grados. Estas características han atraído a muchos extranjeros que quedaron encantados con esta tierra. Salinas es la segunda ciudad de jubilados a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 1.500 entre estadounidenses, canadienses, que ya reciben aquí en la ciudad. Un grupo considerable, que encuentran una tranquilidad, encuentran una calidez de la gente, y también encuentran una gastronomía que a diferencia de sus países, es una gastronomía textualmente del mar a la mesa. Pero el mar no solo atrae turistas, sino que genera dos actividades más por las cuales es reconocida salinas, la pesca y los deportes. En la primera, hay que destacar a los puertos de Santa Rosa y Anconcito, en donde todos los días, cientos de pescadores maniobran con sus fibras para traer los diversos mariscos que son comercializados en el país y también se exportan. Por el lado de los deportes, el cantón está logrando un posicionamiento. Recordemos también que nuestra ciudad tiene una importante imagen internacional con el tema de pesca, lo que es el picudo, o como lo conocen como el marlin, un sector a nivel internacional muy cotizado por justamente la pesca, la pesca deportiva del mismo. Nosotros hemos hecho algunos campeonatos en nuestra administración y también estamos fomentando otros deportes, las maratones, por ejemplo. Estamos generando que nuestra ciudad sea un punto turístico deportivo, a tal punto que se está peleando con algunos aliados, por ejemplo el Jet Club, el tema de que nosotros seamos sede de algunos sudamericanos y mundiales de Vela, por ejemplo. El próximo año, si mal no recuerdo, está el de Optimus, el sudamericano aquí en Salinas. Siempre se hacen regatas a nivel internacional y nacional y por ejemplo de aquí se sale la Copa Galápagos. En la costa de Salinas se pueden observar aves variadas como pelícanos, piqueros de patas azules y gaviotas. En la playa hay cangrejos y en las aguas cercanas nadan peces y lobos marinos. Estos últimos animales salen del mar y toman sol en unas piedras en un sector conocido como La Lovería, que es una gran atracción para los visitantes. Este lugar se encuentra en Chipipe, para ser más específico, en la zona militar que ahora también permite el paso de turistas, quienes disfrutan el paseo por cinco miradores interconectados. El soplador, la chocolatera, gaviotín, el faro y la puntilla. Toda esta zona forma parte de la reserva de producción faunística marina costera Puntilla de Santa Elena. Pero estas no son las únicas atracciones del cantón. En la zona de Punta Carnero tenemos que las piscinas de sal, las salinas, se han convertido como una especie de laguna costera. Como eso no está exento de tener organismos, esos organismos atraen a su depredador, a las aves. Es decir, las aves encuentran aquí el refugio perfecto en cuanto a clima, temperaturas, viento, y sobre todo los alimentos en estas salinas para permanecer. Por eso es que usted puede ver diferentes tipos de aves, algunas migratorias. Además, frente a las costas de salinas, desde junio a septiembre de cada año, se produce un evento natural maravilloso, pues llegan las ballenas jorobadas para tener sus crías y para aparearse, siguiendo los ricos alimentos de la corriente fría de Humboldt. Así, salinas y toda la península tienen una riqueza única. Es un lugar muy interesante desde cualquier punto de vista paleontológico, geológico, social, la historia del petróleo, la pesquería, la parte turística, en la parte oceánica, el tema de todos los deportes que se pueden practicar en el agua. Velerismo, se puede, esquí acuático, remo, natación, buceo, buceo con snorkel, buceo con tanque, y ahora también hace el parasailing. Mientras que el desarrollo también se ve en la dotación de servicios básicos, infraestructura, y se lo quiere complementar con una ambiciosa estrategia turística, que impulsa las autoridades locales y requiere el apoyo privado y estatal. Y eso es lo que estamos haciendo, generando posibilidades de inversión y la ciudad cambiarla, cambiarla totalmente porque con los proyectos de desarrollo que se tienen planificados no estamos viendo solamente aquí a 5 años o a 10 años, estamos viendo aquí el desarrollo de las futuras generaciones. La próxima semana en Álbum de Fotos. Esta imagen nos revelará los inicios de una de las instituciones educativas más representativas del Ecuador. No se lo pierda.